En este dar vuelta de página en el calendario, entrando ya en el mes 3 de este apasionante 2011 electoralmente hablando, ciertamente son tres las elecciones importantes del mes. Las dos primeras se van a desenvolver el 13 de marzo, no tienen prácticamente nada que ver una con la otra. En Catamarca va a resolverse si el actual gobernador, Venezuela del Moral, hombre de la Unión Cívica Radical, otrora aliado de la Casa Rosada, ya que ingresó al poder catamarqueño por la concertación famosa plural, finalmente va a competir con quien en aquel entonces, en el año 2007, era su compañera de fórmula, curiosidades al margen, Lucía Corpacci, la dirigente del Frente para la Victoria, que tras la fractura de Brizuela del Moral con el gobierno nacional, post crisis del campo ya por el 2008, se postulase a senadora nacional y hoy ocupe una banca, justamente en la Cámara Alta de la Nación. Esa Lucía Corpacci que tendrá la bendición de Cristina Fernández de Kirchner cuando la semana próxima esté visitando Catamarca, una presidente que estuvo una semana atrás, pero finalmente en un palco donde el que estaba era Brizuela del Moral, no la propia Lucía Corpacci. Allí la luz de ventaja la tiene el actual gobernador, que aspira, insisto, a la reelección, en una provincia donde el radicalismo efectivamente tiene la de ganar, y donde el peronismo por primera vez, ese de Barrio Nuevo, no tendrá una lista propia después de lo que ha sucedido en las últimas elecciones. Ciertamente la otra elección es interna, es del radicalismo, tiene que ver con el partido que está en el poder desde 1983 hasta aquí, en la provincia de Río Negro. Allí Miguel Saiz, el gobernador que no puede aspirar a un nuevo mandato, está buscando imponer a sus sucesores. Dos ministros de su gabinete han sido elegidos para tales efectos, Barbeito, el ex ministro de Educación, y a Catino, el ex ministro de la Producción. ¿A quiénes van a enfrentar? Bueno, al vicegobernador Mendioros, otra particularidad que asemeja el escenario electoral con muchas jurisdicciones y también con Catamarca. Un bautista Mendioros que tiene la veña del senador Verani, aquel que fuera gobernador y que por consecuencia su sobrino, Pablo Verani, es quien lo acompaña en la fórmula Puertas Adentro de esta interna radical, evidentemente apasionante. Que también tendrá a Fernando Cironi como el tercero en discordia, aquel que fuera un encumbrado diputado nacional, que tiene la veña de Ricardo Alfonsín y muy buenos lazos con Ernesto Sanz dentro de esa interna radical a nivel nacional, que también pinta como apasionante de cara a la elección del 30 de abril. Ciertamente, más allá de estos dos capítulos que se abren el 13 de marzo, el otro será el 20 de marzo. En este mes 3 de este calendario, insisto, es evidentemente apasionante. Allí en Chubut se va a elegir el sucesor de Mario Das Neves. Él quiere imponer a dos intendentes encumbrados de su provincia. Mientras tanto, el Gobierno Nacional le ha planteado oposición a partir de la candidatura del intendente de Puerto Madryn, uno de los lugares más conocidos, por cierto, de la provincia que comanda Das Neves. ¿Cuál es la particularidad? Tanto Das Neves como la Presidente miden muy bien. Están por encima del 70% de imagen positiva. ¿Qué va a primar? ¿El apoyo a la Presidente o el apoyo a la gestión local del propio Das Neves, que tiene una pretensión presidencial en esa interna todavía abierta, de no demasiadas precisiones dadas, hasta aquí, dentro del peronismo federal, donde competirá con Rodríguez Ay y el propio Eduardo Duvalde? Bueno, es una incógnita. La luz de ventaja la tiene Das Neves. Sus candidatos están en las encuestas entre un 15% y un 25% por encima del candidato de la Casa Rosada, del intendente de Puerto Madryn. Son tres elecciones, mes tres del calendario, de este calendario 2011 que ya está en marcha, electoralmente hablando en la Argentina.